Mi papá ha padecido una patología y ahora se le ha declarado el cáncer de colon. La verdad que no tenemos palabras para agradecer mi familia y yo, el grupo humano que nos ha atendido aquí. Inclusive el doctor que lo había operado me había dicho que iba a ser derivado al sanatorio y bueno, mi familia y yo hemos decidido que él siga acá en el hospital y la verdad que estamos muy contentos con la atención que está recibiendo en este momento. Gracias por ver el video.